El diputado Arturo Escobar Fue aludido y tiene derecho a responder Y así nos podemos ir al infinito porque esta es una alusión No, porque entonces sería muy inequitativo Entonces solamente el primer aludido tendría la ventaja Ah, bueno, entonces hay que tomar eso en consideración Gracias diputado, ya lo escuché, ya le di la palabra al diputado Arturo Escobar Ojalá tuviéramos el tiempo para escuchar El posicionamiento que acaba de hacer el diputado de Acción Nacional Ni un solo argumento en cuanto al contenido Del por qué no estamos de acuerdo Por qué no estamos de acuerdo en que se permita la posibilidad del voto doble Ni un solo contenido Por supuesto que preparo la iniciativa en este momento diputado Se la paso para su revisión, para que pase para la Fundación Preciado Y la suscribo con usted El 50% pero inmediatamente No hay ningún problema Vamos al fondo del asunto El fondo del asunto es construir una cortina de humo Para justificar el por qué al Partido Acción Nacional No le conviene que nadie se coaligue Porque en los hechos hay que verlo Al no tener coaliciones de convenio Y pudiera ser, no pasa por la ignorancia Permítame corregir a algunos diputados No pasa por la ignorancia de los diputados del PAN Pasa porque llevan tanto tiempo sin tener aliados Que no saben cómo se contabilizan los votos de coalición Los votos de coalición no se engañan No se negocian Llegan las mexicanas y mexicanos Y tachan los emblemas Estos emblemas Cuando están cuantificando las boletas Se marcan en un espacio del acta de escrutinio y cómputo En este acta de escrutinio y cómputo Cuando llegan al Consejo Distrital Se dice hay 40 votos Se van 20 partidos coligados Y 20 partidos coligados